Música Aquí continuamos en Buenos Días Iberoamérica con un invitado sumamente especial, Pablo Vidal, que nos hablará de proyectos para emprendedores. Entonces, lánzate. Así que le doy paso a mi compañera Rocío. Gracias Mónica, pues como veníamos anunciando. Antes, ¿ustedes tienen alguna idea? ¿Quieren crear un negocio o les falta la disposición para poder hacerlo? Bueno, pues nosotros tenemos hoy en Buenos Días Iberoamérica a un invitado especial que nos va a contar todas las claves necesarias para poder realizarlo. Es un concurso que consiste básicamente en ayudar a llevar a cabo la idea que la persona tiene sobre eso. Entonces, bueno, pues vamos a dar paso ya, sin esperar ni un minuto más, al responsable del proyecto Lánzate. Él es Pablo Vidal. Buenos días, Pablo. Buenos días. Gracias por estar aquí hoy con nosotros en Buenos Días Iberoamérica. Y bueno, la primera pregunta tan atractiva que resulta este plan. Cuéntanos, ¿qué es esto del proyecto Lánzate? Lánzate. Entonces, nada, gracias a vosotros por invitarme. Pues Lánzate, como bien has contado, es un proyecto a nivel nacional que lo que intentamos y lo que hasta ahora conseguimos es que todos los emprendedores que tengan una idea de negocio y quieran llevarla a cabo, pues ponerle todas las facilidades para que lo puedan hacer. Básicamente es eso. Nosotros tenemos un eslogan que lo describe muy bien, que es tú tienes la idea y nosotros las herramientas. Al final es lo que intentamos. Exactamente, ¿a qué consiste este plan? Bueno, pues es un concurso a nivel nacional, como te comentaba. Se desarrolla en distintas sedes a nivel local. Y bueno, en cada sede hay una serie de premios. Normalmente hay dos categorías, que es una categoría innova para cualquier proyecto innovador que se pueda desarrollar y que tenga una viabilidad económica. Y la categoría de centros comerciales, que es para empresas o ideas que se puedan instalar dentro del centro comercial. ¿Es la primera vez que estáis llevando a cabo esta visión de Lánzate? Esta es la primera edición, aunque el año pasado en Getafe hicimos una primera toma de contacto con el centro comercial Boulevard Getafe. Y bueno, pues dado el resultado tan bueno que tuvimos, hemos decidido apostar por ello este año. Y bueno, en este 2013 hemos abierto 15 sedes en total. Bueno, pues me gustaría, ahora que podemos, si tenemos tiempo, vamos a ver un pequeño vídeo, un pequeño spot que explica precisamente qué es esto del proyecto Lánzatea. Así que si te parece bien, vamos a ver. Ya ha llegado a tu ciudad la oportunidad que tanto estabas esperando. Por fin podrás poner en marcha ese proyecto que siempre has querido desarrollar. Tú pones la idea, la valentía, el ingenio. Nosotros te damos las herramientas necesarias para llevar a cabo tu sueño. Bueno, Pablo, es un vídeo breve, pero recoge bastante la esencia de lo que es el proyecto Lánzatea. Lánzatea, porque a veces dicen, tú tienes la idea, pones la valentía, y nosotros te damos las herramientas para hacerlo, según acabamos de ver en este vídeo. Cuéntanos, ¿qué tipo de herramientas son las que ponéis a disposición del premiado? Básicamente lo que le ponemos, Rocío, es todo lo que puede necesitar una empresa en el primer año de vida. En todos los ámbitos, desde la creación de la página web, diseño gráfico, la identidad corporativa, un vídeo explicativo. También le creamos los perfiles de redes sociales con una estrategia de marketing concreta para cada empresa. Además de la asesoría laboral, fiscal y contable, la formalización de la empresa, a todos los niveles, a nivel legal y demás. En las sedes, por ejemplo, locales de la Comunidad de Madrid, con AG Madrid tenemos un convenio en el que ellos ofrecen tres meses gratis de cuota. Con distintos patrocinadores hay distintos premios. Hay un premio de formación, un máster universitario con Udima y CEF. En definitiva, todo lo que puede necesitar una empresa en el primer año de vida, se lo ponemos nosotros. Todos los ayuntamientos donde hacemos cada sede otorgan un premio. En la mayoría de los casos es un local que tienen en los centros de empresas, un centro de co-working y demás. Esto es la categoría Innova. En la categoría de centros comerciales, que es un poquito más específica, lo que hacemos es darle nueve meses de carencia en un local comercial del centro comercial. Entonces, la verdad es que es una ayuda importante para esos arranques que son tan difíciles para todos. ¿Y por qué surge esta idea de crear el proyecto Lanzate? En el momento de crisis, ¿consideres que es necesario o recibís muchas llamadas de personas precisamente de eso? Que ven que tienen la gana, el interés de una idea, que igual es una idea maravillosa y que igual es el dinero, lo que no tienen. ¿Qué es lo que surge? Bueno, nosotros somos una agencia de publicidad y marketing. Y desde esta perspectiva, pues tenemos contacto con distintas ramas de clientes, con distintos tipos de clientes. Y bueno, pues esto nos llevó a vincularles a todos en una iniciativa que creemos que podría ser y resultar interesante, como al final ha sido. También, por otra parte, Rocío, al final pones la tele, como el tele es un periódico, y sí que es verdad que la mayor preocupación de todos los españoles es el trabajo, el tener el futuro lo mejor posible. Bueno, pues juntándolo todo, metimos en la coctelera de todas las ideas y surgió un proyecto que en principio iba a ser mucho más modesto y que, bueno, pues gracias a la colaboración de entidades públicas, de empresas privadas que quieren vincular, bueno, pues sus recursos a este proyecto y a la creación de empleo, pues hemos conseguido crear una fusión muy interesante y que está cogiendo un camino, bueno, pues prácticamente él solo. Bueno, más o menos lo avanzabas ahora mismo, pero me gustaría hacerte una pregunta en referencia a quiénes están detrás de este proyecto, entidades públicas, son ayuntamientos, qué tipo de entidades públicas son las que están detrás, bueno, hay empresas privadas que se refieren, banca o algo así, o qué tipo de... Claro, bueno, todas las entidades públicas en las sedes en las que se desarrolla el concurso, la colaboración de todos los ayuntamientos es fundamental, pues desde Burgos, Badalona, Málaga, en la propia Comunidad de Madrid, Getafe, Alcorcón, todos los ayuntamientos ponen de su parte para que esto salga adelante en cada sede. Bueno, pues como te comentaba, desde un premio que es el premio local de un ayuntamiento que pueda poner el centro de coworking o una salita que tenga o incluso un despacho profesional, pero no solo eso, la comunicación del propio proyecto a través de sus vías que es importantísimo. Luego, las empresas privadas también colaboran en este sentido a la hora de facilitar los premios del concurso. Es mucho más sencillo en el momento en el que estamos que una empresa de informática, por ejemplo, ponga equipamiento informático a que ponga un dinero en efectivo para este mismo proyecto, para esta misma empresa, para los ganadores, y es lo que nosotros conseguimos con esto. Cada una de las empresas que forman parte, bueno, pues desde MAFRE, lógicamente los seguros y demás, pues con ENISA también que aporta su radio de arena, y todos formamos, bueno, pues lánzate para que los empresarios, los emprendedores que tengan esta idea disfruten de estos premios. ¿Se podría cuantificar este premio en una cantidad económica? Sí, los premios locales en la categoría INNOVA rondan los 12.000 euros, más o menos, sumándolos todos y tampoco teniendo muy en cuenta el alquiler que no tendrían que pagar de ese local, no teniéndolo muy en cuenta porque tampoco es algo que nosotros podamos valorar, que lo tendría que valorar el ayuntamiento, pero sí, 12.000 euros sin contar el premio del ayuntamiento. Y en los premios nacionales, bueno, no sé si te he comentado antes, si no te lo digo ahora, cada una de las sedes va a tener uno o dos ganadores, a final de año en la Comunidad de Madrid hay una final entre todos esos ganadores, las marcas patrocinadoras globales van a elegir a los proyectos que ellos entiendan oportunos para dotarles de mayores premios. Entonces, bueno, pues esos premios nacionales van desde financiación hasta 100.000 euros, por ejemplo, equipamiento informático, noches de hotel, con NHL, por ejemplo, pues es difícil cuantificarlo, pero ya solo con la financiación es más que suficiente. Bueno, ¿y qué perfil es el que busca para ganar ese premio? ¿Qué es lo que se está valorando especialmente? Bueno, hay unos requisitos que son comunes para todas las sedes, que es la generación de empleo de esa misma empresa, de esa misma idea, pero básicamente la viabilidad, la viabilidad que tenga ese proyecto. Cualquier proyecto que sea bueno y que tenga una viabilidad, que se sostenga en el papel, es susceptible de ganar. Y después, bueno, algunos detallitos que sí que son importantes. En cada una de las sedes va a primar más que tengan una presencia efectiva en el municipio. Pues como te comentaba antes, en Getafe valorarán una mayor presencia en Getafe, en Burgos una mayor presencia en Burgos y demás. Pero finalmente lo que nosotros creemos que es uno de los puntos fuertes de este proyecto, y hemos intentado y hemos luchado por que así sea, es hacer unas bases lo suficientemente amplias, como para que cualquier persona con una buena idea no se le limite por simplemente no tener alguno de los perfiles que en algunas otras ocasiones hemos visto que se coartaba. Para que tengas una idea también, está siempre intentando ver nosotros cómo otros concursos valoraban los distintos proyectos, veíamos que estaban muy enfocados a un solo perfil. Nosotros, por ejemplo, en este año hemos acabado en Majada Onda, en Villanueva-La Cañada y en Molaeja en Medio, y hemos tenido unos perfiles totalmente distintos en cada uno. En Molaeja en Medio, pues, un inventor, una herramienta para tallar la madera y el vidrio, en Villanueva-La Cañada, pues, una idea totalmente informática que es Tinitien, que es, bueno, pues, tiendas online, y en Majada Onda, pues, una empresa relacionada con el mundo de la moda. Es un abanico tan amplio que llegamos a todos. Sí, la verdad que es bastante amplio. ¿Y desde cuándo comenzó el proceso de candidatura, para ganar este premio? Y, por supuesto, ¿cuándo es la final? Claro. La final es a mediados del mes de diciembre. Estamos todavía terminando de coordinar la fecha exacta, pero será a mediados de diciembre. Y cada sede local, cada concurso local, tiene unas fechas. En la web, en proyectolanzate.es, se pueden consultar cada una de las fechas. El concurso, el plazo de cada concurso, de cada sede, son dos meses, básicamente. Así, grosso modo, todos van a acabar en noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre. Pero la fecha exacta, pues, consultándola en la web, en cada sede, lo ven claro. Y el día que se conozca quién es el finalista, que será el premiado, por decirlo así, de este proyecto que vosotros les facilitáis, ¿qué se realiza? ¿Una gala, un especial? Sí, se realiza una gala en la Comunidad de Madrid. Por ahora estamos barajando un par de emplazamientos para poder dar cabida a todos los patrocinadores, colaboradores y premiados. Y lo que se hace en esa gala es que cada uno de los patrocinadores, de las marcas colaboradoras, va a elegir un proyecto o varios proyectos. No simplemente va a haber un ganador, sino que puede ser que vaya cinco, seis, siete o todos. Para nosotros la idea sería que todos tuviesen los premios de cada patrocinador o una parte de esos premios se pudiese disfrutar por parte de todos. Pablo, ya día de hoy que estamos ya terminando el mes de octubre, ¿sabrías decirnos la cantidad de gente que aproximadamente ya está interesado en este proyecto, que haya colaborado con vosotros? ¿Es mucha? Sí, sí, la verdad es que es bastante. Como te digo, al principio de año hemos tenido un par de sedes, tres sedes en concreto abiertas, y en este último trimestre es cuando más se han abierto. Entonces, venimos con un bagaje importante y en la suma global de proyectos, tanto de una categoría como de otra, hemos superado los 120, 150. En esa horquilla nos estamos moviendo. Y luego también, la verdad es que cuanto más se acerca el plazo final de entrega, notamos que hay un incremento en la preocupación, en las llamadas, en las consultas y demás que se hacen. Nosotros con estas cifras ya estamos muy, muy contentos, pero somos ambiciosos y queremos que puede superarse ampliamente. Bueno, pues aprovecho a decir cómo esa gente que aún está a tiempo para poder meterse, para poder participar en este concurso, ¿dónde tienen que hacer? ¿En qué página? ¿Cómo pueden seguiros? ¿Cómo pueden inscribirse? ¿Cómo es? Cuéntanos. Perfecto, pues nada, simplemente visitar la página proyectolanzate.es, verán todas las sedes en las que pueden participar, los premios y demás. También estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, Lanzate Concurso, y al final tenemos todas las vías disponibles para que puedan participar. Y desde aquí me gustaría que, bueno, pues animar a todo el que tenga una buena idea de negocio, o que él crea que es una buena idea, o que simplemente tenga la ilusión por emprender, que se ponga en contacto con nosotros y que lo intente, porque si no lo intentas es complicado. Bueno, pues eso en referencia, por ejemplo, como bien dices, a algún emprendedor, si algún emprendedor no está bien, no tiene interés, pero ya saben lo que tienen que hacer. Vamos a hablar un poquito de la categoría, aunque ya has hecho mención, de la categoría de los centros comerciales. Porque esta categoría anterior es la categoría, porque como bien ha dicho antes Pablo, hay dos categorías, la de Innova, si no lo digo mal, y la de centros comerciales. Entonces, vamos a centrarnos ahora en centros comerciales, porque puede ser que alguno de nuestros espectadores estén pensando en crear un negocio en un centro comercial. Pues cuéntanos, ¿cómo es esto? Pues la única diferencia que hay con la otra categoría, que no es poca, es que el proyecto o la idea de negocio que resulte ganadora en la categoría de centros comerciales tiene que poder ser instalada en un centro comercial. Bueno, pues hay distintas empresas, sobre todo de servicios, que tendrán más o menos cabida, pero una idea un poco más estándar, más de cara al público, más de venta directa, totalmente podría ser realizable en uno de estos centros. Si quieres, te hago un resumencillo de los que hay. Sí, por supuesto. En la Comunidad de Madrid se puede participar en la categoría Innova en el centro comercial Boulevard Getafe, en la categoría centros comerciales e Innova también, en el centro comercial Las Rosas, en San Blas, dentro de la Comunidad de Madrid. También está el plazo abierto de Alcorcón, solo para la categoría Innova. Y luego fuera de la Comunidad de Madrid, pues en Málaga, en Murcia, Santiago de Compostela, Badalona y Burgos, pues están abiertas las dos categorías, tanto Innova como centros comerciales. ¿Qué está recibiendo más atractivo? ¿Qué está siendo más atractivo, los centros comerciales o los de Innova? Pues la verdad es que ambas. Sí que es verdad que en Innova tenemos una trayectoria un poquito mayor, tenemos más centros, más concursos, más edades abiertas que ha tenido, y la suma de todos es un poquito mayor. Pero la verdad es que la categoría de centros comerciales, que justo en este trimestre es cuando se han abierto todas las sedes, estamos muy gratamente sorprendidos, porque al final es un premio muy suculento el poder tener un local prácticamente gratis en un centro comercial durante un año, con los miles de visitas que tiene todos los meses, pues lo esperábamos, pero aún así hemos recibido una cantidad de peticiones importantísimas de candidaturas. Bueno, pues entonces si ya sabe cualquiera de nuestros espectadores, si tiene una idea y quieren confiar en vosotros para que ayudarles a ponernos herramientas y poder llevarlo a cabo, pues ya sabe lo que tienen que hacer, meterse en su página web, que es proyectolanzate.es, a inscribirse, a buscarse la categoría que tienen especial interés en utilizarlo y de ser la mayor suerte del mundo. ¿No, Pablo? ¿Algún consejo les dirías que tienen que hacer aparte de inscribirse? Pues simplemente que tengan ilusión y que lo intenten, sobre todo, y luego ya, bueno, pues un poquito más entre tú y yo, que cuanto antes lo presenten mejor, porque antes lo podremos valorar y antes podremos mejorar juntos el proyecto. Nosotros nos encargamos también de mejorar los proyectos que recibimos por si falta algún tipo de documentación, algún tipo de, bueno, de dato concreto, cuanto más tiempo tengamos para mejorarlo con ellos va a ser mejor. Claro, cuanto más tiempo, además, que el tiempo ya vence, ¿no? Porque hemos dicho que ya para el final es, vencía de noviembre, así que la verdad que ya saben lo que tienen que hacer todos ustedes. Y bueno, pues vamos a agradecer muchísimo a Pablo Vidal por estar hoy aquí con nosotros en Buenos Días Iberoamérica y contarnos estos planes tan atractivos para emprendedores, por supuesto, que tienen maravillosas ideas e igual en momentos de crisis pues las tienen más complicadas de ejecutar, pero con ellos es posible. Así que vamos a hacer ahora una pequeña pausa por la publicidad y luego continuamos con el programa y tendremos una entrevista muy especial también con una escritora. Les esperamos. Gracias. 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 Gracias.